De la misma manera que sucede con una banda que ahora mismo acaba de abandonar el estudio, o sea, los han recogido directamente en el estudio para venir, tocar y volver directamente al estudio. Veo que traen zapatos, o sea que no venían calcetines ni nada. Veo que por lo menos han tenido la guitarra. Con todos vosotros, con todos vosotros, Amaral. Primera norma nocturnal, no me mires así, nada te puedo dar, no hay nada bueno en mí. La Tierra lucha contra el Sol, y todos los planetas, en perfecto descontrol, orbitan sobre mi cabeza. No puedo controlar mi vida, solo te quiero prevenir. Nunca he tenido disciplina, no hay nada bueno en mí. No hay nada bueno en mí. Presiento lo que va a ocurrir, el círculo se cierra, mira que te lo advertí, esa es mi naturaleza. No puedo controlar mi vida, solo te quiero prevenir. Nunca he tenido disciplina, nunca he tenido disciplina, no hay nada bueno en mí. No hay nada bueno en mí. Un impulso irracional de destruirlo todo. Hundirte y descender como el octubre rojo y volverte a levantar cuando has tocado fondo de una mala racha. No hay nada bueno en mí. 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 ¿Cuánto modifica la opinión de Amaral cuando escucha también la opinión de los oyentes de Radio 3? O sea, cuando vosotros decís venga, vamos a poner esta canción nueva, no sé si luego buscáis Twitter y decís bueno, vamos a ver qué han dicho los oyentes sobre esa canción. Pues mira, la verdad es que creo que es mejor no estar muy pendiente de eso, por lo menos cuando estás en el estudio. Mira, yo recuerdo que escuché a Almodóvar decir una cosa, que él decía que cuando él estaba haciendo una peli, o cuando está escribiendo un guión o algo así, no es que una canción sea comparable, pero bueno, de alguna manera es algo que te inventas. Pues que él nunca pensaba en la gente exclusivamente en lo que él quería contar. Y luego ya una vez que el disco lo soltaba y era para la gente, pues ya sí que te preocupaba. O sea, a nosotros sí que nos interesa y nos gusta que a la gente le guste y le llegue lo que hacemos. Pero cuando estamos en el estudio es como si nos aislase, es una especie de entrar en una burbuja. Empezamos ahí a comernos el tarro nosotros y... Sí, mejor será que alguien nos venga a rescatar, por favor. Rayo 3 al rescate. Pues os rescatamos y os pedimos, por favor, que toquéis otra canción en directo. Muy bien, estupendo. Amaral en Radio 3. 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 No, 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 no No, 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 no Cada día era un regalo Libre de sol a sol La montaña fue su salvación Y entre las fieras se crió Y en los árboles se escucha Voces de tiempos remotos Ha elegido caminar Hacia lo salvaje No tenéis ni idea De lo alto Que puedo volar Retenció con un portazo Y no la vieron Nunca más Cada golpe que le dieron Era una cuenta atrás Y ahora corre hacia el bosque Su fortaleza Su nuevo hogar Y en los árboles se escucha Voces de tiempos remotos Ha elegido caminar Hacia lo salvaje Ha elegido caminar Ha elegido caminar Hacia lo salvaje Hacia lo salvaje Ha elegido caminar Ha elegido caminar Hacia lo salvaje 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 Amaral estrenando el nuevo estudio de Radio 3 Y la verdad que justo ya hemos sabido Que algunos búmetros van a funcionar perfectamente Con la voz de Eva Muy valiente elección Este Hacia lo salvaje Que todo vaya bien con este tema Nunca mejor dicho Y ya que hablaba esta canción De la casa que os vio nacer Pues que disfrutéis muchísimo Todos los pasos Cuando venga Disco Nuevo Volveremos a hablar aquí Y también en los primeros pasos Estoy viendo ahí por ejemplo A Julio Ruiz Y estoy viendo un montón de personas Que seguro Que han estado muy cerca de vosotros En el arranque Suerte y muchísimas gracias Ya lo creo Muchísimas gracias a vosotros Por cierto Quedaros con nosotros Hasta el final de la fiesta Que la gente de Estrella Son Galicia Nos ha preparado un pisco labis Maravilloso Hay un follón aquí Os vemos Despedimos a Juan Y a Si la tenéis bien liada Ahí fuera La tenéis bien liada Luego salimos a dar una vuelta Pues despedimos a Maravilloso